Bueno, señores, estoy viendo cosas extrañas, muy extrañas, pero vi que de la noche a la mañana han cambiado las cosas para Donald Guerrero. De un momento a otro, la Corte emitió una sentencia en donde ordenó que se aclariara la medida de coerción a Donald Guerrero. Y esa misma Corte o otra Corte también emitió otro fallo, otro fallo para que se le entregara a Donald Guerrero un informe con todo, con todo lo que le están acusando, que le digan de que se le está acusando y que le muestren la prueba. Eso lo emitió un tribunal también. O sea, que de un momento a otro, el caso de Donald Guerrero se está como tornando a favor de él. Se está tornando a favor de Donald Guerrero, quien está obteniendo ganancias de causa en los tribunales. El tribunal ordena entregar a Donald Guerrero actuaciones y pruebas que dicen tener el Ministerio Público en su contra. Asimismo, en un día, dos victorias para los defensores de Donald Guerrero. La jueza del segundo juzgado de la instrucción del Instituto Nacional ordenó al Ministerio Público entregar a la defensa del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal implicado en el caso Calamar, todas las actuaciones, evidencias y pruebas reunidas que dice tener en su contra para fundamentar su acusación. La magistrada Patricia Padilla, al acoger una solicitud de peticiones de la defensa técnica de Guerrero ante la negativa de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Constitución Administrativa, de entregarle los documentos requeridos. La jueza dispuso entregar a los abogados del ex funcionario de Danilo Medina, las informaciones recopiladas durante toda la etapa investigativa, desde la imposición de la medida de coerción hasta la presentación de requerimiento conclusivo. Sostiene que esto con el fin de que pueda proceder a su examen, inclusive obtener copias de aquellos elementos o documentos obtenidos posteriormente a la imposición de la medida de coerción y durante la etapa investigativa que sean de su interés. Sin embargo, el tribunal advierte que siempre y cuando no obstaculicen la investigación, ni pongan en evidencia las estrategias de investigación del ente acusador, a fin de que pueda proponer las diligencias de investigación que entienda pertinentes para su defensa, salvo aquellas actuaciones en torno a las cuales se justifique que perjudiquen la investigación en curso. Asimismo, la jueza advirtió a las partes la obligación de guardar discreción respecto al conocimiento de las actuaciones cumplidas, cuyo incumplimiento es considerado como falta grave por el artículo 290 del Código Procesal Penal. El reclamo fue hecho ante la jueza Padilla, quien tiene el control de las investigaciones por los abogados Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Eduardo Aguilera, Laura Rodríguez Cuevas y María del Pilar Zuleta. El imputado fue trasladado al tribunal bajo estricta medida de seguridad por agentes de vigilancia penitenciario luego de que la primera sala penal de la Corte de Apelación del Instituto Nacional le variara la prisión preventiva por el pago de una garantía económica de 5 millones de pesos bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica. O sea, que en un solo día, Donald Guerrero consigue dos triunfos en los tribunales. Como que está algo pintando bien para Donald Guerrero. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que estos abogados hicieron? Que ahora están convenciendo todos los tribunales y porque le está yendo también a estos abogados defensores de Donald Guerrero. Oh, pero están muy sabios. Están convenciendo a todos los jueces de que Donald merece un mejor trato. Seguimos con más del contenido de este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!